Claro que sí, se lo mandaron a las chicas, sí o no. Las chicas, un besito, uno para ti, un besito. Me acuerdo que me hiciste, ven. A veces, pero a veces. A las manos, a las manos. ¡Un besito, un besito! ¡Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito! ¡Un besito, un besito, un besito, un besito, un besito! ¡Un besito, un besito, un besito, un besito! ¡Un besito, un besito, un besito, un besito! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Arriba! ¡Una mano arriba te suene! 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 ¡Llevada, desde el mundo señores! ¡Construida esta alta! ¡Llevar a la calabaridad musical! ¡En la busca! ¡Y la tierra y la selva! ¡Una por una calabina musical! ¡Suscríbete! ¡Arriba, arriba, arriba! Los chilos, arriba Los chilos, arriba Los chilos, arriba Delima la juventud Todas las vidas ¡Ahora sí! ¡Arriba, maripo! ¡Arriba, saludo! ¡Arriba, saludo! ¡Aquí, aquí, aquí! 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 ¡Vamos! ¡Saludos a las alcalcitas! ¡Ay, chico! ¡Vamos! ¡Cos hermanos de Votra Bearина! ¡Vimos! ¡Viva Cuerdas! ¡Viva Cuerdas! ¡Ahora! 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 ¡Cida! 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 ¡Codos no hay de Votra Bearina! ¡Vamos! 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 ¡Hola, chicos! ¡Saludos, saludos a la cernercita! ¡Sílvete y llenas! Sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno sírvete lleno con tu corona ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Aquí las chicas con ellas así como yo! ¡Ajá! ¡Con ellas como yo! ¡Suscríbete! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Salud, salud, salud! ¿Dónde está, cacacino? ¡Ahí, ahí está! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué poquito va a alcanzar! ¡Ay, eso es! ¡Aquí es! ¡Unas segundas! ¡Volta a las chicas cuatro! ¡Sí! ¡Chicas dos y dos cuatro! ¡Ah! ¡Vamos a meter a la zona! ¡Y las chicas contra las chicas! ¡Vamos a meter a la zona! ¡ أو theo en af입니다! ¡Fuera sí! ¡Y las barranas todas todas alabiales hot Apparently!!! ¡Ponton los calinas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ponton los calinas! ¡Oh! 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 ¡Ponton los calinas! ¡Oh! 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 ¡Ponton los calinas! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh no! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Venga! ¡Oiga, no! ¡Ah! ¡Aoa! ¡How! ¡Can Never Lav... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!